Margarita No tienes corazón Pues yo al quererte Regué mi vida Y hoy me dejas así Por ti Margarita Otro amor vendrá por mí Pues yo al quererte Regué mi vida Y hoy me dejas así Y ya no sigas con tus mentiras No te das cuenta Todo acabó Aquella historia que me querías Y que este tonto te lo creyó Y aunque por más que este amor me duela De mi jamás tú tendrás perdón Es que la vida por sí te enseña Que nunca entregues tu corazón Ay, lole, lole, lole Ay, lole, lole, lole Pues yo al quererte Regué mi vida Y hoy me dejas así Ay, lole, lole, lole Ay, lole, lole, lole Pa' qué quererte Pa' qué adorarte Si así eres tu mujer Oye Margarita Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Pues yo al quererte Me tragué mi vida Y me dejas así Y ya no sigas con tus mentiras No te das cuenta Todo acabó Aquella historia que me querías Y que este tonto Y que este tonto te lo creyó Y aunque por más que este amor me duela De mi jamás tú tendrás perdón Es que la vida por sí te enseña Que nunca entregues tu corazón Ay, lole, lole, lole Ay, lole, lole, lole Pues yo al quererte Te entregué mi vida Y hoy me dejas así